Me detendrá, la gravedad me detendrá Quiero que me enseñes tus palmas y más O lo dejamos como está Sin más que decir, todo se interpone aquí Parece que no te podré reemplazar Y solo me voy a quedar El mundo, tú y yo Sabemos que no es como ayer El mundo, tú y yo Sabemos que no es como ayer Como ayer Como ayer Sabemos que no es como el celular Harry estar solo hace mal Que haces sentado en el suelo sin más Que estás tomando en verdad Al fin de sonar Nadie se anima a ayudar Sé que vives solo y tu papá Me vela por tu bienestar El mundo, tú y yo Sabemos que no es como ayer El mundo, tú y yo Sabemos que no es como ayer Como ayer Como ayer Sabemos que no es A la casa A la casa bebelos con internet Ya no quiero hablar de lo que fue alguna vez Me dejé a América, dos hijos, me enamoré Ya no quiero hablar de quien primero lo hará Como ayer Como ayer Sabemos que no es como ayer Como ayer Como ayer Gracias por ver el video.